Dos posgrados de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo fueron ingresados al Programa Nacional de Calidad de CONACYT, un doctorado interinstitucional que opera la Facultad de Letras y Literatura, así como la maestría de Ecología que tiene sede en el INIRENA, informó el Coordinador General de Estudios de Posgrado de la Universidad Medardo Cerna González. Con estos dos programas aumentan a 46 posgrados en el Programa Nacional de Calidad de CONACYT. Que dos nuevos programas de esta Casa de Estudios, después de experimentar una evaluación externa rigurosa, hayan sido admitidos por su calidad académica en el Padrón de Calidad del CONACYT. Es la maestría en Ciencias en Ecología Integrativa, que ofrece el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, y con esta maestría la Universidad está llegando a 29 programas de este nivel en el PNPC, como conocemos al Padrón de Calidad del CONACYT. Y también el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, que en el caso de la Universidad Michoacana es ofrecido conjuntamente por la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas y por la Facultad de Bellas Artes. Es conveniente mencionar que de los 60 programas que están actualmente en operación en este nivel de posgrado en la Universidad Michoacana, con estos dos programas, 46 están registrados en el PNPC por su calidad académica. Expuso que esto significa que el 76% de los programas que opera la universidad son de calidad. El 76% de nuestros programas son de calidad y nos reafirma entre las universidades públicas estatales en el primer lugar nacional. Hay universidades que tienen más de 46 programas registrados en el PNPC, sin embargo ofrecen 200 o 250 y su porcentaje de competitividad anda por debajo del 30%. Actualmente comentó, 18 doctorados que maneja la universidad son reconocidos por su calidad. De los 18 doctorados en operación de la Universidad Michoacana, 17 ya con el doctorado interinstitucional en Arte y Cultura son reconocidos por su calidad. Lo que refleja que en todas las áreas del conocimiento tenemos ya masas críticas de investigadores reconocidos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y con una trayectoria y productividad muy relevantes. La Universidad Michoacana ha aumentado el número de los programas que se encuentran en el rango de calidad, reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!